Subiendo, cayendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Con un odio y un destino, no quiero verte nunca más No me digas que mire, adelante estas fotos a mi lado Escondida, llentas, la traición, yo te siento en tu valor Que borraste, no mientas más, hoy ya no estás Subiendo, cayendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Con un odio y un despido, no quiero verte nunca más Tu mente débil, influenciada, filosofía barata Ahora no quiero verte más Tu mente va a llegar, tu cabeza vas a golpear Y tu puerta vas a tocar Subiendo, cayendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Cuando un odio y un despido, no quiero verte nunca más Oh, 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 oh Quizás no queda nada a salvo de este gran error El mundo sigue así, tan terrible y abrumado Descendiente a mi lado, me hará mucho mejor Saltemos de este muro y desaparezcamos En un lugar seguro, dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego Vaga tu alma al celo, en su trampa el calzador Sereno va a estar esperándote En esta soledad, la que asila a tanta gente El que salta en su vida, la perderá El mundo tan feliz, a su mal de acostumbrado Que sentirme a tu lado, me hará mucho mejor Saltemos de este muro y desaparezcamos En un lugar seguro, dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego El cielo es un trampa el cazador sereno Va a estar esperándote Algo seremos todos, después que solo seas uno Sonar tan muy difícil, cuando domina el temor El mundo tan hostil, nos lleva a decapitados El sentirme a tu lado, me hará mucho mejor Saltemos de este absurdo y desaparezcamos En un lugar sagrado, dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego Haga tu alma al cielo, es un trampa el cazador sereno Voy a estar esperándote Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, 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 oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 como yo, vencedores vencidos, si has fugado, me abumo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio, siempre loca mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, de inmudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos, ovejero, que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi padre, en la tibu de mi calle. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, de inmudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi padre, la tribu de tu calle. La banda de mi calle, la tribu de mi calle. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi padre. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi padre. Ya sufriste cosas mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi padre. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento de dolor, y aquí gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad, y de la desolación, preso de tu ilusión, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado, quieres palmear y arremolinar. No quieres girar, maniatado, a bailar, 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 bailar.